El 27 de noviembre del año pasado, la activista Elena Larrea compartió, en paz descanse, compartió en redes sociales, mire, su emoción por la llegada de la cría de lucha. Una burrita rescatada, mire ella, esta burrita de un ambiente de maltrato animal en Atizapán, en el Estado de México. Esta burrita fue muy consentida por Elena en su momento, lo compartió en sus redes sociales y le hicieron como el burrashower porque estaba preñada, estaba esperando una cría. Entonces le organizó este festejo como el baby shower que nosotros festejamos entre humanos, nada más que ella se lo hizo en un burrashower para subirle el ánimo a la burrita, para que la burrita tuviera nuevamente esperanza en los seres humanos y se diera cuenta que no todos los seres humanos son miserables, para decirlo claramente. Hubo pastel, hubo flores y hubo globos. En otro video compartido el 8 de marzo pasado, Elena Larrea todavía con vida, presumió la pancita de lucha, mire, de quien dijo que en cualquier momento podría parir. Elena desafortunadamente falleció, como yo se lo conté aquí, y la cría nació justamente el día de la primavera. Nació el día de ayer, 21 de marzo, mire, ahí está la burrita con su cría, luego de que se diera a conocer la muerte de Larrea, fundadora de este refugio animal, Coacolandia, mire nomás, ahí está. Esto lo hizo Elena, esto lo provocó en buena medida Elena, un lugar donde este burrito nació sin que lo agredieran, sin que viviera o sobreviviera en medio de violencia. Lo mismo la burrita, mire nomás, dando sus primeros pasos, una ternura tremenda gracias a un ser humano, a un grupo de seres humanos liderados por Elena en Paz Descanse, que tuvieron como misión lo que millones no hacemos, que es cuidar a otras especies, darles una mejor calidad de vida, concientizar acerca del respeto que les debemos y que se merecen. Esta burrita, contenta seguramente por tener a este burrito nuevo, recién nacido, y supongo que también sensible y triste, se debe dar cuenta por la muerte de Elena. Ahí está, así florecen las buenas acciones de los seres humanos en México, que hay muchísimos millones en este país.